Mega ya presenta batalla los servicios actuales en la nube. El proyecto de Kindle Con ofrece una gran capacidad de almacenamiento a un precio que por el momento mejora con creces a las ofertas de servicios consolidados como Dropbox, Google Drive, SkyDrive o iCloud. Las opciones de contratación de Mega son sencillamente espectaculares. A falta de ver el rendimiento y funcionamiento del servicio, que se comprobará durante los próximos meses, Mega ha roto los precios establecidos. Para empezar, el servicio de Dock Con ofrece más espacio que sus competidores de forma gratuita, en concreto 50 GB sin pagar. Además, Mega ofrece opciones de pago. Estas van desde 500 GB por 9,99 euros al mes a 4 TB por 29,99 euros mensuales. También hay una opción intermedia que ofrece 2 TB por 19,99 euros al mes. Por su parte, Dropbox se puede utilizar de forma gratuita como Mega, aunque la capacidad es muy inferior. En concreto, los usuarios disponen de 2 GB de espacio si no pagan suscripción. Sin embargo, si se vincula a Dropbox en un teléfono o se recomienda a un amigo, se va ganando espacio extra gratuito y al final se pueden conseguir 18 GB de espacio gratis. Las diferencias de este servicio con Mega son aún mayores en el caso de las opciones de pago. Dropbox ofrece 100 GB por 9,99 dólares, 200 por 19,99 o 500 por 49,99 dólares. De esta manera, por el mismo precio, Mega ofrece 5 veces más en el caso de la opción más económica y el resto de opciones también están muy por detrás del servicio de Dock Con. Como ocurre con los servicios anteriores, los usuarios de Google Drive cuentan con una opción de uso gratuita que da opción a 5 GB. En este sentido, Mega ofrece 10 veces más de espacio. En cuanto a las opciones de pago que permiten ampliar la capacidad de almacenamiento, Google Drive destaca por contar con un gran número de opciones. En este sentido, los consumidores pueden contratar desde 25 GB extra por 2,49 dólares al mes, más 25 GB de espacio para Gmail, hasta 16 TB por 799,99 dólares al mes. En cuanto a las modalidades de SkyDrive, no falta una opción gratuita, que permite disfrutar de 7 GB sin coste alguno. De nuevo se aprecia una diferencia notable en relación a los 50 GB gratis de Mega. En el campo de las opciones de pago de SkyDrive, como en el resto de servicios, está muy lejos de igualar a Mega. Microsoft ofrece 20 GB más los 7 GB gratuitos por 8 euros al año. Los usuarios también pueden contratar 50 GB y pagar 19 euros al año o decantarse por la opción con más espacio, que eleva la capacidad hasta los 107 GB por 37 euros al año. Los usuarios que se apuntan a iCloud disfrutan de 5 GB de capacidad de almacenamiento en la nube sin coste. Se trata de una pequeña cantidad comparada con los 50 GB de Mega. En concreto se pueden contratar 10 GB extra por 16 euros al año. Las otras dos opciones disponibles son 20 GB por 32 euros al año y 50 GB por 80 euros. Sin duda que Mega parece comenzar fuerte en su nueva etapa.